Bueno, ya les adelantamos, la Marina de Guerra y la OEFA han reportado un nuevo derrame de petróleo frente a la refinería La Pampilla, en tanto empresarios turísticos sufren los impactos de la catástrofe ambiental. Cristian Yeringaño nos amplía la información desde Ancón. Cristian, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la bahía de Ancón. En esta oportunidad hemos podido subir a un yate para mostrarte cuál es el panorama. Lamentablemente son muchas embarcaciones que están vacías. Un panorama completamente diferente y lamentable al de otras épocas de verano, en donde el público aprovechaba justamente esta temporada para poder disfrutar, pasear y relajarse. Sin embargo, esta situación ha cambiado a raíz del derrame de petróleo. El sector turístico está siendo duramente golpeado y justamente vamos a conversar con las personas que se encargan, que se dedican a este negocio, el rubro de paseo en yate. Y justamente acá tenemos a Valeria Salinas, una de estas empresarias, quien a diario ha llegado a perder dos mil soles. Imagínense, en una semana son catorce mil soles. Valeria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos qué tanto te está afectando esto a ti y a tu familia. Muy buenas tardes. Sinceramente, estamos muy afectados como empresa de Yatch Ancón. Y de verdad es triste y penoso que Repsol hasta el día de hoy no se presente, no se muestre y no dé una solución. Ya estamos de verdad totalmente molestos, porque no puede ser posible que sean prácticamente dos semanas que no estamos trabajando. Y es difícil mantener una embarcación grande como también una embarcación pequeña. Trabajamos en el Muelle San Martín y sinceramente todas las embarcaciones que hablamos de lanchas y yates, embarcaciones pequeñas y grandes, están siendo perjudicadas. Exacto, Valeria. Bien, tú lo estás mencionando. Por ejemplo, podemos ver que esta embarcación luce vacía. No hay personas que puedan subir. Hemos partido del Muelle San Martín y todo está completamente desolado. No hay personas quienes puedan ayudar justamente a reactivar el sector turístico, justamente del paseo con yates. Y también es importante precisar con cuántas personas tú trabajas, Valeria. Tú tienes que sustentar sueldos. ¿A cuánto personal tú tienes a cargo? Si hablamos de solamente una embarcación, estamos abarcando de tres personas. La persona que es el piloto, el copiloto y la persona que se dedica plenamente en marketing. Entonces, eso ya es un pago mensual y yo tengo que cubrirlo. Si pasa un problema, yo lo tengo que solucionar como empresa. Yo no puedo quedar mal porque los clientes también reclaman. Y sinceramente, yo tengo reservaciones y no puede ser posible que no nos dejen trabajar por esa problemática que está pasando. Valeria, ya para terminar, mencióname cuánto es el gasto que tú tienes que cumplir o cubrir justamente para el mantenimiento de este yate. Bien lo sabemos, tú a diario tenías ingresos de dos mil soles, los cuales estás perdiendo durante ya siete días. ¿Y cuántos son los gastos que tienes que hacer por mantenimiento? Para terminar, muy brevemente. Estamos hablando de cuatro mil soles en mantenimiento, pago al capitán, al copiloto y a todas las personas que trabajan con nosotros. Perfecto, muchas gracias por eso. Esperamos que pronto hay un pronunciamiento por parte de las autoridades que puedan acercarse aquí a conversar con los empresarios y les puedan plantear alguna solución, pues se están viendo gravemente perjudicados, no solamente ellos, sino también sus familias. Tengamos en cuenta que así como ella bien lo menciona, tiene personas a cargo, hay personas detrás que necesitan este dinero cuanto antes. Adelante contigo.